Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo lo que es una nueva aventura y una nueva serie en el canal que va a englobar todos los vídeos que subamos en el canal Esa serie, para que os hagáis una idea, va a ser como Planeta Vegetta de Vegetta, ¿vale? Le vamos a llamar un nombre que se va a llamar Legend Saiyan Z ¿Vale? Y esa va a ser la serie en la cual vamos a poder subir pues hoy un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Mañana un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, episodio 2, episodio 3 Vamos a vivir las aventuras de Mark, las aventuras de Saiyan Mark, ¿vale? Entonces Legend Saiyan Z se estrena aquí en el canal con un episodio nuevo Y me gustaría deciros una cosita y es que vamos a hacer la historia del DLC 6, la historia de Fu, la historia infinita en este episodio Y aparte de eso, lo que vamos a hacer es avisaros de que lo estáis haciendo muy bien porque ayer subí un vídeo y ya me estáis siguiendo Pero os lo vuelvo a decir, en la descripción tenéis mi Twitch En mi Twitch vamos a estar en directo completando todos los logros de Dragon Ball Xenoverse 2, Xenoverse 1, Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Z Kakarot De hecho, estaréis viendo este vídeo y probablemente esta noche esté en directo Así que lo que tenéis que hacer es ir, seguirme en mi plataforma nueva de directos porque nos lo vamos a pasar muy, muy bien Bien, en el episodio número 1 para inaugurar esta nueva aventura, Legend Saiyan Z Lo que vamos a hacer, a lo mejor el nombre es provisional, lo cambio, ¿eh? Vamos a seguir con la historia de Fu Me apetece completar toda la historia porque quiero enseñaros lo que pasó el año pasado, la temporada pasada con los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 y la historia infinita Esto se conseguía con el DLC 6 de Dragon Ball Xenoverse 2, quiero dejarlo claro, ¿vale? Aparece Zamas Aparezco yo Está bastante entretenido, bastante bien, pero He querido hacer esta adaptación, esta serie Porque creo que os puede gustar Y creo que de aquí podemos sacar algo bastante bonito Están todos congelados, ¿eh? Esto es Dabra ¿Ves? A la cámara del tiempo rápido Creo que esto es Dabra, ¿eh? Creo que eso es Dabra Si no me equivoco mal Puede ser, ¿eh? Hostias Lo sabía Vale, demasiado tarde La cohesión del tiempo está a punto de sufrir una muerte espantosa Cuando muera, la historia del mundo desaparecerá junto al nido del tiempo Una vez tenga su poder, será imparable Uf Dabra está Dime Sígueme si quieres salvarlo Complicado lo que hace Lo que hace Dabra En esta parte de la historia Me lo pasé muy bien Porque salía el ultra instinto Y salía todo Y la verdad es que era bastante Bastante increíble, ¿no? Que suele ser el ultra instinto Y todo eso para mí era Era algo realmente impensable Y que en ese momento Se estaba realizando Y era algo Yo diría que realmente increíble Yo creo que el hecho de ver en el DLC 6 Historia nueva De otra forma Nos llamó a todos la atención Y nos causó Nos causó bastante Bastante interés A mí me gustó El rey de los demonios La está liando Vale Pues yo creo que está claro, ¿no? Hay que combatir Tenemos aquí a Demigra Pues esto es lo que pasa Con el DLC 6 La historia infinita Final de Conton City Iniciar combate Vamos a iniciarlo Voy un poco perdido Por el tema de Por el tema del Kakarot Pero bueno Enseguida me cojo a la marcha Me ha roto la resistencia Es que ahora estoy acostumbrado al Kakarot Y claro Los controles Tira para abajo Vale No le he dado No le he dado Va a ser complicado, ¿eh? Pero yo creo que se puede Buah Jugar al Kakarot Jugar al Kakarot Todo lo que he jugado No es bueno Me equivoco en los controles Mierda Cora Cora Uf, mamerenado Fuera Vale ¿Os imagináis que no lo puedo matar? Sí, se lo puedo matar Vale Poco a poco Es que esto en su momento Era difícil también, ¿eh? No era No era tan fácil Esto en su momento Te tiramos aquí un buen rato Para arriba Me ha congelado Vale, 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 vale Pues para ser el primer episodio está Está intenso, ¿eh? Mal Cagada Ah, no, pues cagada no Cagada no Me ha salido bien Me ha salido bien Vale Vale, eso no me ha salido tan bien Esto no me ha salido tan bien Y me va ganando en el vida ya, ¿eh? Mierda Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Bien Puñetazo Vale, 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 vale Hemos completado Me ha costado Es posible que seas más fuerte Es que cuesta esto, ¿eh? Me lo explicará, ¿eh? Es el hijo de Mira y Towa Claro, quería dar la energía de las fallas temporales ¿Qué? Hum, muy contenta ¿No? Cuando se acerca assumptions ¿Por qué loaggio Me ha salido ¿Por qué lo commentary Producida ¿Eh? ¿Por qué導il ¿Por qué Neg Harris ¿�� ¡Nos ¡Eso es un enemigo de Tóa! Pero no hay problema a mi hermano, pero... Hay un enemigo de los enemigos, o un enemigo de los enemigos... No hay problema, ¿verdad? ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡Eso es lo que quiero hacer! ¡Eso es lo que es esto! ¡Eso es lo que es esto! ¡Eso es lo que es lo que es! ¡Eso es lo que está! ¡Eso es lo que es! ¡Pero, que se ha quejado el hermano! ¡Eso es lo que es! No es lo que es que yo... No es como un hermano de batalla. Es que... Es que... ...Los en energía, ¡Suscríbete al canal! Vaya, hombre Es curioso esto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el episodio aquí Ha quedado bastante claro Dabra quería controlar con Towa y mira las fallas temporales Hacerse el reino del bla bla bla, pero no ha podido ser Chicos, vamos a dejar el primer episodio de Legend Saiyan Z Aquí en el canal, ya sabéis, podéis darle un buen like Y seguirme en Twitch, sobre todo en Instagram Lo tenéis en la descripción porque estamos Haciendo un reto, que es el reto de los 10.000 en Instagram Y ya somos casi mil, así que si seguís siguiéndome Realmente sería increíble Muchas gracias por estar en este episodio Si queréis otro, ya sabéis, darle un buen like Y nos vemos aquí en el canal con más Dragon Ball Hasta la próxima, chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!